Hace algunos años tuve la oportunidad de trabajar como director de producción en Televisa México. Hoy les cuento cómo llegué a trabajar ahí. En el año 2013 yo era productor ejecutivo de un show con Tuti. Nos enteramos que Jordi Rosado venía a Guatemala a promocionar su nuevo libro. Entonces lo tuvimos como invitado especial en el programa. La verdad es que yo me alegré mucho porque mi papá siempre semana a semana veía el programa a otro rollo. Yo conocía muy bien quién era Jordi. Conocía también su trabajo en los libros, como conferencista. Entonces la verdad que me emocioné mucho. Por eso decidimos producir un programa en el cual pudiéramos conocer todas las facetas de él. Como conductor, como conferencista, como escritor, incluso como amigo, como es él, como persona. Y la verdad es que fue un programa muy, muy bonito. Fue de los programas que más me divertí, que mejor me lo pasé y que más me gustó como quedó. Al finalizar ese programa, Jordi nos felicitó a todo el equipo de producción, felicitó a Tuti por el excelente trabajo. Le había gustado mucho el programa y me solicitó que cuando ya tuviera el programa editado que le enviara una copia. Yo un par de días después le envié la copia del programa. Sobre ese correo, él a la semana me contesta y me dice Mira, me gustó mucho tu forma de trabajar. Creo que eres alguien que me gustaría tener dentro de mi equipo, pero me gustaría conocerte más. Mándame tu currículum, mándame un demo donde yo pueda conocer un poquito más de tu trabajo. Y entonces, obviamente, yo muy emocionado le envío mi currículum. Pasa el tiempo, mucho tiempo, casi dos meses, y yo no había recibido ninguna respuesta de él. Entonces, hasta cierto punto perdí las esperanzas. Me puse a pensar también que México es uno de los países que más producción audiovisual realiza. Entonces, también dije, bueno, allá en México han de haber 100 mil personas que pueden ocupar una plaza dentro del equipo de Jordi. Un día recibo una llamada. Me recuerdo que estábamos en Miami realizando algunas entrevistas para un show con Tuti. Recibo una llamada de Jordi y me dice Oye, mil disculpas, que no me he podido comunicar contigo. Pero nació mi hijo, entonces la verdad es que me desconecté todo este tiempo. Pero lo que a mí me gustaría es que tú vinieras a México y pudiéramos conocernos más. Que vieras de acá de qué se trata el trabajo. Y yo también conocerte un poquito más a ti. Obviamente, en ese momento yo me emociono mucho. Empiezan mi cabeza a dar mil vueltas, mil dudas, mil preguntas. Recuerdo que regresando de Miami hablé con Tuti y con mi jefe, Ricardo. Y les digo, miren, tengo esta oportunidad. Me están invitando a ir a México. Quiero ir, quiero probar. Y así es como en octubre de 2013 me voy a México por más o menos dos semanas. Fueron dos semanas de mucho aprendizaje. Fue una experiencia inolvidable. Conocí a grandes personas. Pude trabajar en diversas producciones. Y pues obviamente en esos días también Jordi probó un poco de mis habilidades. Me tocó hacer cámara. Otro día me puso a editar una nota. Otro día me puso a escribir. Otro día me puso a realizar algunas ideas de creatividad. Ya faltando un día para volver a Guatemala. Me reúno con él y con Manolo, su productor asociado. Le mando un saludo. Es un gran amigo, una gran persona. Le mando un fuerte abrazo, amigo. Y yo hasta en ese momento no entendía por qué Jordi había decidido pensar en mí como una posibilidad para formar parte de su equipo de trabajo. Cuando el único tiempo que habíamos estado juntos fue durante la grabación del programa que tuvimos. Ni siquiera tuvimos chance de platicar más. Ni siquiera tuvimos chance de yo demostrarle ciertos trabajos que había hecho. Ni siquiera contarle mi experiencia, nada. Pero qué mejor persona para explicarnos qué fue lo que sucedió en esa hora que el mismo Jordi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jordi Rosado. Cuando conocí a Luis Coronado fue fantástico. Luis es una persona que me impactó mucho desde el primer momento. Estando en el programa de Tuti, me di cuenta que todo el programa estaba muy bien estructurado, muy bien producido. Había muchas ideas creativas. Y de repente vi a Luis, pero en un principio no lo vi que muy bien. Nada más vi que estaba trabajando, iba, decía, leía cosas, le decía a Tuti, le decía a la producción. Pasa la primera etapa del programa y dije, ¡ay, qué buena idea! Luego pasa la segunda y dije, ¡oye, qué padre esto! Y algo que me llamó mucho la atención es que tampoco eran ideas que fueran realizadas con mucho presupuesto. Eran ideas muy creativas, que funcionaban muy bien, mejor que muchas, con mucho presupuesto, pero muy bien implementadas. Entonces, cuando termina el programa, yo le digo a Tuti, ¡oye, quién diseñó todo esto! Yo me imaginé que eran varias personas. Me dice Tuti, ¡fue él! ¡Fue Luis! Y le digo, ¡guau! ¡Y felicidades! ¡Gracias! Platicamos. Además, Luis siempre ha sido una persona muy amable, muy decente. Y pues bueno, así fue. Hicimos todos los trámites y empezamos a trabajar. Empezamos con dos programas simultáneos en Televisa y nos fue increíble. Y en realidad él fue el encargado de ayudarnos a sacar todo y el que dirigió los proyectos junto con nosotros. Y pues bueno, lo demás es historia. Empezamos a trabajar en esta cañón, en miles de cosas juntos. Y Luis es una persona que siempre querré trabajar con él. Trabajar con una persona tan persistente, creativa, una persona que sabe ser líder, que sabe ser compañero. Y de la cual disfruté muchísimo trabajar y también he aprendido muchas cosas porque es un hombre muy creativo y extremadamente eficiente. Luis, te mando un gran abrazo y espero que sigas muy bien y espero que la vida nos haga trabajar muchas veces juntos. Así es como tres meses después, en enero del 2014, yo ya me encontraba en México empezando esta nueva aventura. Más adelante les voy a contar un poquito más anécdotas de esos tres años y pico que estuve en México. Y también les voy a contar por qué decido volver a Guatemala. Mi objetivo no es hablar de mí ni caer en alardear. Ay, Jordi se fijó en mí, yo soy un tipazo. No, no, no se trata de eso, sino mi objetivo con este video es contarles que yo la verdad es que nunca hice ese programa con el fin de presumirle a Jordi. No lo hice con el fin de demostrarle a él quién soy. Inclusive ni siquiera mi objetivo fue agradar a mis jefes en ese momento. Yo siempre he pensado que uno pasa cinco años estudiando en la universidad una carrera como para que después de esos cinco años de esfuerzo, de sacrificios, de desvelos, etcétera, 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 uno haga las cosas a medias. Uno no se esfuerce, uno no busque ser la mejor versión de uno. Acá la lección es cuando uno hace las cosas con excelencia porque es lo correcto hacerlo, todo lo demás llega. Y cada día al esforzarnos poco a poco nos acercamos más a nuestros sueños. Eso es lo que quiero dejarles hoy. Nuestros sueños no solo se construyen con soñarlos, se construyen con trabajo diario, se construyen con querer hacer bien las cosas. Hay un versículo en la Biblia, y no, no estoy hablando de religión, que dice que las cosas las hagamos como para Dios. Si nosotros pensáramos de esta forma todos los días de nuestra vida serían las cosas distintas. Y sé que a veces cuesta, sé que a veces nos frustramos, sé que a veces estamos cansados, sé que a veces nos molesta que compañeros del trabajo no hagan bien las cosas y que encima se les felicite. O no hagan bien las cosas y no suceda nada. No caigamos tampoco en compararnos. Lo importante es trabajar día con día, hacer bien las cosas porque es lo correcto. Soy Luis Cacoronado y como siempre digo, dejar de soñar es dejar de vivir. Nunca abandonemos nuestros sueños. Espérenme que aquí en las calles de Guatemala se necesitan carros 4x4 para poder andar en ellas. Gracias por ver el video. ¡Gracias!